¿Qué me pasa chavales? A ver, lo primero, esto es un vídeo donde no va a haber nada de patín, bueno, sí, va a haber patín, mira Patín, aquí Este vídeo es un poco raro porque es un vídeo donde os voy a explicar 3, 4 cosas que necesito explicaros antes de irme a Bogotá, porque sí, me voy a Bogotá Claro, y vosotros diréis, ¿y por qué lo estás grabando en la calle y no lo estás grabando en tu casa? Esta explicación Me está dando un paseo con el perro Jimmy, ¿qué pasa? Pues estoy aquí, pues ya aprovecho y lo explico O sea, la primera cosa es que hace... nada, fue mi cumpleaños y saqué una nueva tabla por mi cumpleaños Una tabla que se llama Avengers Team Serlua Editio, ¿vale? La estaréis viendo ahora por aquí, supongo, porque pondré las imágenes Pero no, o sea, supongo que la gran mayoría de vosotros ya habréis visto la tabla Y aquí está la tabla nueva, ¿vale? Es como que es mi cumpleaños, pues he dicho, venga, me voy a poner todo nuevo, ¿sabes? Entonces me he puesto la tabla nueva que saqué, que supongo que ya todas las habéis visto, que es la de los rengadores, ¿vale? Está aquí Ángel, Becana, mira, Becana está aquí y está ahí también ¡Wow! Becana está en varios sitios a la vez Diego, aquí, a ver que se vea la luz, ahí está Diego Y bueno, pues es la tabla nueva, supongo que ya todas las habéis visto, ¿vale? También he puesto ejes nuevos También he puesto ruedas nuevas Y bueno, he decorado la lija con un motivo muy guapo de los vengadores, ¿vale? O sea, de guantenerte el infinito O sea, supongo que la gran mayoría de vosotros ya habréis visto la tabla Pero estoy diciendo esto porque hay un sorteo de la misma tabla, ¿vale? Que es mundial Como, bueno, y aparte, mira, muchos de vosotros me estáis preguntando ¿Eh? Pero ¿cuándo vas a hacer mundial tu página web? ¿Cuándo se va a poder comprar mundialmente? Pues ya se puede comprar, o sea, desde hace mucho tiempo se puede comprar ya Seas de donde seas, puedes comprar lo que quieras y te llegará a tu casa Seas de la conchichina, seas de Japón, seas de Rusia, te va a llegar Eh, bueno, pues eso, hay tres sorteos distintos mundiales en el Instagram Os pondré todas las descripciones por aquí Y nada, simplemente nada porque hay gente que no se ha enterado Y quiero que os enteréis todo el mundo Ya que es un... hay tres sorteos muy jugosos de cosas nuevas, bastante chulas Hay fingers, hay skates, hay módulos de skates, hay pegatinas, hay camisetas Son sorteos muy guapos, para mí son muy guapos Y quiero compartirlo con vosotros y que tengáis posibilidades de ganarlo pues alguno de vosotros Entonces, por eso estoy indo por aquí Vale, esa es una de las cosas Otra cosa, eh, sí, como he explicado, me voy a Bogotá Me voy a Bogotá ¿Por qué me voy a Bogotá concretamente y con quién me voy? Bueno, primero voy a empezar con quién me voy Me voy con Diego, me voy con Ángel y me voy con Zapatillas, vale Eh... ¿Por qué me voy a Bogotá? Porque ya conocemos a alguien allí Entonces, es más sencillo ir allí Y no tener problemas o tener miedo de que nos atraquen, roben, nos pase algo malo, yo que sé, vale Nos vamos simplemente por eso, pues porque ya conocemos a Julián Valencia Y vamos allí por eso, porque le conocemos a él, nos puede guiar y vamos a patinar allí Haremos un vídeo, claro, o un vídeo o varios, no sé, la verdad Vamos a estar como 15, no, 12, 13 días, vamos a estar por allí, así que algo haremos Eh... nada, simplemente deciros eso, pues que voy a estar unos cuantos días fuera de casa No sé si voy a poder hacer vídeos, los intentaré, intentaré estar a tope ahí subiendo vídeos Para YouTube, realmente era eso lo que quería deciros Lo del sorteo, lo de la nueva tabla Bueno, los sorteos, la nueva tabla, que me voy a Colombia Deciros que no será un viaje low cost, vale Porque, o sea, ya con el billete de ida y de vuelta de avión nos ha costado 580 pavos o algo así, vale Ida y vuelta, no está mal, son 580 euros Así que, no sé, o sea, personalmente creo que no está mal para un viaje tan largo y tan épico Eh... ¿qué pasa? Que nos hemos gastado todo el dinero en el viaje de ida y de vuelta del avión Tenemos poco dinero para ir, para vivir allí, pero bueno, creo que la moneda, o sea, creo que allí las cosas son más baratas, no sé Intentaremos vivir, intentaremos hacer un viaje que no sea low cost, vale Ya os digo que no es low cost simplemente por el billete de avión Y nada, simplemente os quería decir eso, así que yo ahora mismo me voy a pasear con mi perrillo Jimmy Que voy a estar 13, 14 días sin verlo y quiero aprovechar un poco el tiempo con él Así que nada, simplemente espero que no se haya rayado mucho este vídeo Os quería informar un poco de todo Y nada, nos vemos por aquí, por Youtube y por Instagram Venga, astrologo ¡Gracias!